Siendo quizadiendo de Tudorico, nació hacia el año 453 en la Gaia y trabajó contra la heredidad del abierto. Dispongamos también nuestro corazón a la gran presa de la de Dios, que no te vio las palabras de los maldados y estaba afianzado sobre roca fiel. Pues dispongámonos para celebrar nuestros sagrados misterios, reconociendo humildemente que somos pecadores y enfermas a María, Señor que le dice, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis en mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.